Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero hablar de un tema que me han preguntado bastante y lo he titulado los 7 errores que cometes al generar atracción y deseo con una mujer. 7 momentos en los cuales te quedas corto, no logras generar el pegante y no logras generar el vínculo importante que se debe tener con una mujer. El primero se llama no justificar la atracción mutua. ¿Y en qué consiste este no justificar la atracción mutua? Básicamente en preguntarte y tener claro por qué te gusta. Muchos hombres van a lo automático, van al escote, van a la falda, van a la preciosa cara, pero no se han detenido a justificar en su interior cuál es el objetivo que tienen y básicamente cuál es el punto que les resulta más atractivo de esta mujer. Simplemente les gusta en automático, pero no lo procesan a un nivel emocional. Y básicamente el error está en que no lo comunican de una forma empática y de una forma inteligente. Lo comunican como ansiedad, como necesidad y lo comunican como una... que se sienten abrumados por la belleza que tienen al frente, pero no construyen una conversación y no construyen los demás atributos por los cuales esta mujer puede descubrir que le resulta... que son impactantes para este hombre. Dos herramientas son importantes. Trabajar la validación, es decir, hacerle ver a esta mujer los puntos de valor importantes. Algunos en la seducción ordinaria, en la seducción tradicional, dicen, ¿pero cómo? Pero es que no le podemos echar piropos, pero es que no le podemos echar flores. Esto es absolutamente falso. Lo puedes echar si estás desde una relación igual. Si estás desde acá, pues obviamente la vas a perder. Pero si estás desde una relación igual, de alguien que tiene también valor, que es atractivo, resulta ser algo interesante. Las mujeres no les gusta escuchar los piropos que les tienen que hacer mirar hacia abajo, sino aquellos piropos en los cuales miran así o miran hacia arriba. Eso es supremamente importante. Error número dos. Atraen primero y luego generan confianza. Es decir, van demasiado rápido, demasiado a prisa en lo que algunos han llamado para mí erróneamente la sexualización. Todo es rápido, todo es absolutamente sexual. Y olvidan una parte fundamental, que es la de crear compenetración y confianza a nivel emocional. Eso es fundamental, fundamental, porque esta mujer tiene que sentir que puede confiar en ti. Debes darle espacio a que ella se sienta también atraída por ti, que no se sienta atacada o acosada por un personaje que independientemente si es atractivo o es feo, está demandando interés de ella, como es lo que hacen en el juego diurno y que uno ve en muchos videos. Aquí es crea confianza, crea conexión, crea intimidad y luego empieza a mostrar un deseo sexual. Tres elementos que son olvidados frecuentemente en los hombres tremendamente ansiosos. Número uno, la mirada. Mirada directamente a los ojos, sobre todo en el momento en el que te presentas. La sonrisa fundamental para abrir el canal emocional y para romper la imagen que puedas tener de un hombre serio, preocupado o tímido o introvertido o asustado. La sonrisa hace ver que estás confiado y la postura derecha erguida que hace ver que eres un hombre que estás en control de tu propio cuerpo y que no vives en tu cabeza. Tercer punto importante, descuidar la conexión emocional y descuidar el hecho que ella también te tiene que conocer y que tienes que hablar de ti mismo. No tienes que entrevistarla, acosarla, preguntarle, indagarle, sino que también tienes que darte espacio para construir las historias que quieras que ella escuche, las historias con las cuales ella se va a conectar, las historias con las cuales ella va a recordarte, va a saber que eres importante, te va a asociar, se va a reír, se va a divertir. La conexión emocional también busca que tú sepas qué variables la mueven a nivel psicológico, a nivel emocional. Y yo básicamente lo estructuro en tres cosas que quiero saber de esa mujer. Qué teme, qué le preocupa y qué desea. Son cosas que para mí son como las claves que trato de sacar en las conversaciones que tengo con ellas. Número cuatro, la seducción es un arte de paciencia. Esto es muy importante, la seducción ordinaria, y creo que era misterio, hablaba de 72 horas entre que la conoces y entre que estás en la cama. Y eso hace que muchos vayan a la velocidad y vayan pensando en la rapidez y no vayan pensando en la conexión. Evidentemente, no debe ser tan largo de tal forma que ella olvide tu intención romántica o sexual, pero tampoco tan corto como para que no justifiques una conexión emocional. Evidentemente, si quieres construir una relación de una noche, olvida y apaga este vídeo. Cuando vamos a hablar de conexiones de una noche, los principios son absolutamente diferentes, pero cuando construyes otros patrones de seducción basados en relaciones significativas, hablamos de la importancia de la conexión y a veces el juego demasiado rápido hace que entren ideas confusas en la mente femenina y que se abra y que se despida de ti y que se despegue. Necesitas mirar el pegamento que estás usando en tus relaciones. Error número cinco, mostrar demasiadas ganas y necesidad posicionándote en un nivel inferior, posicionándote como un hombre que no tiene un nivel abundante de relaciones sociales o de relaciones con las mujeres. Demasiado calenturiento, demasiado ganoso, demasiado orientado a una finalidad sexual. Eso hace que las mujeres sientan que eres un hombre con muy poca experiencia, con muy poco éxito con las mujeres o que acabas de salir de la prisión en la cual estuviste condenado 20 años por abuso infantil. Es decir, el mensaje que estás mandando es absolutamente negativo. Número seis, cuando te haces predecible. Cuando tratas de motivarla, es decir, para que ella esté feliz de salir contigo o de recompensarla una vez que han hecho algo interesante o que ha salido contigo, de formas altamente predecibles. Es decir, siempre la invitas a los mismos sitios, a los mismos lugares donde está la misma comida, les da los mismos regalos en los mismos días, a las mismas horas, porque necesitas controlarla. Básicamente eso se llama en psicología recompensas o reforzamiento a una tasa fija. La recompensa a una tasa variable o aleatoria, lo que se llama cuando ya menos se lo espere, es lo que va generando el sentimiento de estar pendiente de ti y el sentimiento de estar cultivando la relación recíprocamente. Recuerda, el aburrimiento es el hijo bastardo de la predecibilidad. Si ella se encuentra aburrida, te encuentra predecible y si encuentra aburrido y que eres predecible, se va a ir de la relación. Número siete, mostrar mucho de ti. Poner todas las cartas, decir qué hiciste y qué no hiciste en el primer momento. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin historia. Necesitas constantemente ir desenvolviendo partes de ti y demostrando niveles de acceso, como los firewalls, niveles de acceso, nivel código 1, accedes hasta esta parte. Otro nivel accedes hasta esta parte. Otro nivel accedes hasta esta parte. Y constantemente vas desbloqueando niveles que para ella pues será un logro, empezará a descubrir y con el que en el cual constantemente va a ver que eres un misterio, que haces cosas diferentes, que haces cosas que ya no se había imaginado, que después de dos años de conocerte descubre una fase impresionante de ti que no había visto y a la cual te arriesgaste. Recuerda seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook están aquí abajo. Si es la primera vez que ves el video, dale like y suscríbete. Estás cordialmente invitado. Es el momento de vivir una vida extraordinaria. Hasta la próxima.